Gracias al trabajo y la fuerza de la gente. La fueron, rescataron, estamos aquí hoy con un mensaje muy claro, con un mensaje muy sencillo, pero poderoso. Hoy estamos hablando, y por ahí estaban diciendo que estábamos en campaña. Y hay una campaña, y les digo sí, una campaña. ¿Saben por qué la campaña? Por agitar este país, por levantar la esperanza, porque no vuelven fuera, por rescatar la democracia, por las elecciones libres. Para vencer a la dictadura, no va a encantar un día hasta lograrlo. Y sé que ha sido un camino duro, y sé que ha sido un camino sacrificado. Sé que hoy nos duele profundamente a nuestras familias, y seguido, la normalidad perdida. Imagínate que estábamos matando a los profesores, la normalidad. Quieren pescadores, quitarnos la silla. Ir al hospital, doctora, y que haya una gerinca. Tener los permisos, por aquí que nos acompañan los pescadores. Hoy están pidiendo trabajar, ¿vale? Están pidiendo que les regalen nada, ni el aceite, ni las lanchas, ni los motores. Es trabajar. Ah no, pero ahora les imponen más trabajo. El famoso GPS que le están obligando a comprarse, ¿o no? ¿Cuánto cuesta? 1.500 dólares. El mercado. O sea, no pueden salir a trabajar. No estoy tomando.